Nosotros lo que pretendemos es que el campo, el mar y la restauración vayan unidos, que lógicamente es nuestro futuro y ahora mismo ya es nuestro presente. Hemos de alguna forma popularizado lo que es la cocina ibizenca. Es necesario contar con todo un grupo de personas como son nuestros productores locales para poner en valor ese trabajo que están haciendo y realmente porque el producto local es lo que permite tener un sello diferente a los otros destinos gastronómicos. Poder relacionar chefs internacionales como los que hemos traído hoy con nuestros chefs locales pues evidentemente es un valor que tenemos incalculable.